Música El segundo rey de la segunda, un segundo rey de la historia, en la mañana, juega la posición para el segundo rey de la historia, el otro rey de la historia. ¡Venga! ¡Ahí está! Vamos a ver el trecho, cuesta, cuesta y segunda, cuesta, cuesta, cuesta. Ataña, salió el pedido, cuesta, 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 cuesta. Ataña, salió el pedido, cuesta, 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 cuesta. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ayay! ¡Ay, ayay! ¡Ayííí! ¡Me están pegando los neciles! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!